8 de la mañana 40 minutos 8 de la mañana 40 minutos vamos a conectar otra vez con ucrania en kiev está con nosotros alona kibets ucraniana es agente de turismo en kiev y habla perfectamente español alona gracias por acompañarnos buenos días buenos días buenos días y saludos desde ucrania alona qué hora es en kiev a esta hora son las 3 40 minutos 3 40 usted porque sabe tan buen español muchas gracias en la universidad en la universidad usted que estudió alona soy historiadora yo estudiaba historia en la universidad durante seis años y ahora trabajo como guía de turismo en ucrania trabajo con gente que habla español inglés alona aquí en américa latina estamos empezando a entender un poco lo que está ocurriendo en su país como se vive la situación ahora hay miedo de que rusia invada muchas gracias por su pregunta si la situación en ucrania es bastante complicada creo que todo el mundo sabe lo que ocurre ahora en las fronteras de ucrania pero nosotros nosotros vivimos tranquilo lo más importante que hacemos es no provocamos pánico en la sociedad nosotros trabajamos en las universidades oficinas todo está abierto todo funciona entendemos que ahora hay la guerra información por eso la guerra que hay en ucrania ese conflicto ya durará durante ocho años cuando en las noticias empiezan a decir que rusia va a empezar guerra contra ucrania eso la verdad ya durará durante ocho años ya tenemos guerra en región donbass durante mucho tiempo alona que esto pasará qué significaría para ustedes para la cotidianidad de ustedes las personas que viven en ucrania la pregunta es bastante complicada porque nosotros recibimos diferente información diferentes canales periodistas escriben que lo más probable que la situación va a tener como la solución durante los próximos días las próximas semanas pero esperamos que todo estará bien es muy complicado es muy complicado cuando tú vives con una presión así cada día te pregunten cada día miras las noticias nosotros no tenemos la respuesta por eso nadie les puede contestar qué va a pasar mañana pero lo más importante no crear el caos ahora porque eso espera a rusia de nosotros alona el país está dividido claramente entre nacionalistas y prorrusos cómo se evidencia eso en el día a día hay peleas familiares en los sitios de trabajo discuten en los mismos compañeros sobre quiénes están a favor de ser nacionalistas y quiénes están a favor de recibir la ocupación de los rusos cómo cómo lo podría usted describir no puedo decir que hay esas peleas yo vivo en kiev en kiev toda la gente que yo conozco todos mis compañeros ellos son pro europeos nosotros queremos entrar a la unión europea nosotros queremos desarrollar nuestro país porque ya vivimos en la unión soviética ya vivíamos con rusia y sabemos la política de rusia porque aquí teníamos tres hambrunas periodo de la segunda guerra mundial periodo de chernobyl cuando hace 35 años pasó explotó en la planta nuclear y cuando trataron esconder esa información de la gente y cuánta gente sufrió durante ese periodo de amistad con rusia por eso nosotros ahora elegimos otro otro equipo de desarrollo nosotros queremos desarrollar nuestro país alona en ucrania digamos el grueso de los intelectuales de los empresarios las personas que forman la opinión pública y forman la economía son más pro rusos o más independentistas cómo están los porcentajes de la población y quiénes son europeístas quiénes son rusos y después de incluso después de la separación de crimea la mayoría gente que vive en la gente que vive en otras regiones de ucrania yo no hablo ahora sobre don base crimea yo hablo sobre zona donde la gente vive más segura más tranquilo ahí la gente es pro europea el porcentaje decir bastante complicado porque no no hay estudios de ese tema por eso no lo puedo decir un porcentaje exacto pero la mayoría gente es pro europea alona cuéntenos por favor si usted ha visto en los últimos días son las últimas semanas algún movimiento militar que no sea común tanques vehículos militares personal militar en las calles de las ciudades de ucrania que no se veían antes es decir las tropas están alistándose eso es normal ahora en kiev eso no no veo en kiev mis padres viven en el norte de ucrania viven cerca de la frontera con bielorrusia tampoco dicen que en la ciudad donde ellos viven ellos viven en la distancia próxima de 90 100 kilómetros desde la frontera con bielorrusia ahí no hay ningún movimiento por eso gracias a dios ahora todo está tranquilo pero esperamos que la situación no va a mejorarse alona que tales vivir en kiev es muy caro la pregunta cara barata es la pregunta filosófica creo que alquilar un apartamento va a costar aproximadamente 500 dólares más o menos claro que depende sobre qué apartamento hablamos comida también como comida 300 dólares al mes 300 dólares al mes a ver a alona cuánto vale una hamburguesa una hamburguesa una hamburguesa con papas y gaseosa 2 dólares más o menos 2 dólares estamos hablando de 8 mil pesos eso vale un combo y yo nunca he ido a kiev no conozco ucrania y hay mcdonald's sí claro es bien europeo claro 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 aquí tenemos mcdonald's y otras cadenas de restaurantes todo funciona bien en kiev es la ciudad bastante bonita por eso les espero en que ahora aquí ahora que es invierno hace mucho frío menos 6 dios que si yo voy a kiev como es un día de turismo en kiev durante un día es imposible visitar toda la ciudad porque en kiev viva a más de dos millones 700 mil personas aproximadamente tres millones personas viven aquí por eso para visitar la ciudad usted necesita más tiempo porque ucrania es un país que tiene cerca mares ucrania tiene montañas en ucrania nosotros tenemos contrastes en la temperatura cuando en invierno hace mucho frío en verano hace mucho calor por eso recomiendo visitar la ucrania pueden describirme antes de su viaje le ayude a organizar todo sí claro y aquí estoy viendo su cuenta de instagram alona guión abajo kibets con k y b alona kibets alona que se come en kiev cuál es el plato normal regular típico de kiev plato típico es la sopa roja con el molacha con verduras con carne con una crema como un yogur es muy rico especialmente cuando hace frío comemos esa sopa mi mamá casi cada día cocina por eso ese plato si lo recomiendo probar a veces con mis suscriptores en instagram nosotros cocinamos juntos hago live y cocinamos por eso pueden servirse a mi página hace poco cocinamos que también es un plato típico que nosotros cocinamos cuando celebramos navidad nosotros somos ortodoxos la religión principal en ucrania es cristianismo ortodoxo por eso el calendario que tenemos es distinto y navidad celebramos el día 6 y 7 de enero alona tienen ese plato que es como un pan pan y que tiene queso y en el centro tiene carne o eso es muy ruso es de la comida georgiana si no equivoco si georgiana es correcto eso no es de ustedes también tenemos chicken keeve chicken keeve la pechuga de pollo con mantequilla es típico oh qué delicia y y chernobyl queda cerca a kiev si 130 kilómetros desde kiev yo también hago torce a chernobyl chernobyl es la ciudad donde pasó explotó en la planta nuclear y en chernobyl la gente en una parte vive en otra parte la gente ya no vive es impresionante ver la zona donde construyeron la planta nuclear y después dejaron todo la zona donde vivía en la ciudad sólo en una ciudad 50 mil personas y ahora es absolutamente abandonado allí viven sólo los animales zorros y el fútbol el fútbol es lo más importante y el estadio es inmenso y el equipo es el dínamo de kiev exacto dínamo de kiev y también saltar donde tenemos dos equipos de fútbol más famosos claro claro maravilloso muchísimas gracias por darnos unos minutos ayudarnos a entender un poco más esta realidad que viven con ustedes muy diferente a la que percibimos en los medios de comunicación y sobre sobre todo occidentales alona gracias y estaremos en comunicación es usted muy amable muy gentil muchas gracias muchas gracias muchas gracias y ojalá no pase nada estén sanos por favor y salvos muchas gracias todo estará bien 8 52